Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Argentina ante México, lo vivimos en Dinahuapi. Ventejando los 36 años de Dinahuapi, haciéndole el aguante a la selección argentina desde este maravilloso lugar de la Patagonia. El día del partido con México, que lo pasamos nosotros porque era el aniversario de Dinahuapi, vos me hiciste comprometerme con que si llegábamos a la final íbamos a tener pantalla grande. Bueno, por suerte conseguimos pantalla, la verdad que estábamos muy contentos porque no podíamos concretar nada antes del martes. Entonces, el martes, una vez finalizado el partido, nos pusimos a trabajar y logramos tener el domingo esta pantalla para que, bueno, todo el pueblo, por supuesto, lo pueda disfrutar como si estuviéramos en la cancha. Sí, ese día dijimos, vamos a repetir la cábala el día de la final, vengamos todos a verla acá. Así que, bueno, una interesante propuesta. Digo, difícil también, ¿no? Conseguir la pantalla, hubo que gestionar mucho. Mirá, nosotros teníamos un contacto que nos habían pasado y hasta el martes no nos podía confirmar, pero, bueno, por suerte le confirmamos nosotros antes que otros y concretamos el alquiler. Es una pantalla un poco más grande que la que tuvimos. Tiene 5x3, teníamos una de 4x2, así que, bueno, es un poco más grande. La vamos a poner adelante en el escenario, cosa que también esté un poquito más cerca. Y, bueno, la verdad es que recontentos, recontentos. La idea es que vengan los vecinos, la familia, todo el mundo a pasar un inolvidable momento. Un inolvidable momento. El clima va a estar bien, aparentemente va a estar un poquito nublado, lo que ayuda para que no haya tanto sol. Y, bueno, por supuesto, están todos invitados. Nosotros vengamos, festejemos, ganemos los nervios que nos ha hecho pasar esta selección, pero, bueno, confiados, por supuesto. Y si hay festejos, si hay celebración, todo en el mismo lugar. Sí, y además, como es a las 12 este partido, invitamos a los food trucks que vengan y que también estén acá y, bueno, en el entretiempo la gente pueda comer algo y demás.